Nos vamos de inmediato hasta la victoria, hay unas zanjas que representan verdaderamente peligro para sus vecinos. Jessica Lara ha llegado para conocer esta situación. Jessica, adelante. Así es compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros hemos llegado justamente hasta el asentamiento humano Cerro El Pino, aquí en el distrito de La Victoria, porque como están observando, los vecinos han salido aquí a las calles a alzar su voz de protesta. ¿Por qué razón? Pues porque se viene realizando una obra que indican los está perjudicando. Es una obra, según señalan ellos, del Ministerio de Vivienda, que se le ha sido adjudicada a través de una licitación a una empresa que hasta el momento sí está realizando los trabajos, sin embargo, están afectando sus viviendas que incluso ya han quedado inundadas. Si nos pueden comentar desde cuándo están atravesando este problema. Mire, el proyecto se viene ejecutando ya hace cuatro semanas, pero lamentablemente las quejas y las molestias de los vecinos vienen ocurriendo hace dos semanas. Y muchos de los problemas son, uno, están rompiendo las tuberías, el personal de la obra no está subsanando esos problemas, desconocen del tema, las casas se están inundando. Mira, como usted ve, las vallas de seguridad no son seguras. Hay huecos, no hay rampas. Los niños, como usted ve, no pueden caminar. Y mira, y utilizan la vía pública como almacén. Entonces, todo ese problema hace que la gente se moleste. Y los buzones, los buzones que tienen 30 años de antigüedad, solamente le están cambiando la tapa. Y por dentro está todo destruido. ¿Esta obra específicamente en qué consiste? ¿En cambiar qué? ¿Las redes de agua? El proyecto incluye rehabilitación de redes de agua potable y algunas redes de alcantarillado. Pero lo están maquillando por encima. Y el problema es que la empresa está subcontratando a empresas pequeñas y lo están haciendo a la volada. En un día cambian 5 o 6 tapas de buzones. Pero el buzón en sí no lo cambia. Justamente lo que están viendo en imágenes, compañeras, es lo que nos están mencionando aquí los vecinos. Está abierto, estamos viendo esta zanja. Pero si avanzamos por acá, vamos a poder observar también la otra realidad, la otra parte. Justamente, como indicaban aquí los vecinos, la empresa a cargo de esta obra ha empezado ya a romper, a picar la pista, parte de la vereda. Y lo que van a ver a continuación, compañeras, es realmente increíble. Miren ustedes cómo han dejado estos trabajadores abierto esta zanja muy cerca a la escalera. De una casa. Han dejado atrapados a la familia porque así es, de una casa es una zanja. Es decir, ellos tendrían que prácticamente saltar para poder salir de su casa. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Pues colocar estas tablas muy peligrosas que estamos viendo en imágenes que en cualquier momento pueden terminar cediendo para poder salir de su casa porque simplemente les han dejado la zanja abierta sin ninguna otra medida de seguridad y sin cerrarlo, sobre todo, ¿cuántos días ya llevan esta zanja? Y si miren las tuberías en débil. Ya tienen más de una semana, dos semanas ya abiertos. Ya hay niños que viven acá y ya se han caído. Los vecinos nos han dejado nosotros como dirigentes que ya se han accidentado varios niños, desde que hay adultos mayores que no pueden salir. Y los vecinos nos han tenido que improvisar, pedir prestado al vecino los palos de madera para que puedan caminar. Y hay niños que van al colegio actualmente ahorita. Justamente la explicación que le dan los trabajadores de esta empresa es que van a realizar el cambio de las tuberías. Sin embargo, hasta el momento no se llega a concretar este cambio y han dejado expuesta esta zanja, la tubería. Pero aquí también nos mencionan, compañera, que producto de estas obras se ha empezado a filtrar el agua, no solamente el agua potable, sino también el desagüe, llegando a inundar diversas viviendas. Parte de ellas la que vamos a ver a continuación. Esta bodega, estamos viendo justamente el suelo, cómo ha quedado también mojado, producto de la inundación. Vamos a conversar también con la propietaria, señora. Buenos días, estamos en vivo. Si nos puede comentar, su vivienda quedó afectada por la inundación. Sí, señorita, buenos días con todos. Mira, claro, se quedó ondado, pero me ayudaron algo de los que han trabajado. Y yo soy conforme con eso. A mí no me gusta exagerar las cosas. Yo estoy tranquila. Yo único no tengo entrada. Mira, tengo una vuelta para entrar. Mira, entrada no tengo. ¿Usted tiene temor de que nuevamente se vuelva a inundar su cama? Señorita, no duermo. Yo levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana viene el agua. Yo tengo que estar esperando. De repente de nuevo revienta. Tengo que estar al lado del... Ay, sentado. Yo tengo 70 años, señorita. Entonces yo tengo miedo a esto. Temor tengo bastante, bastante. Yo sufro con corazón. Negocio se ha visto afectado. También su mercadería. Miren ustedes aquí, compañeras, si podemos girar. Vamos a poder observar justamente que está aquí. Miren los sacos de papa, las verduras. A ver, nuestro compañero, un high coche que nos puede apoyar por aquí. Por favor, vamos a poder mostrar que el producto de esta inundación, también los sacos aquí, la mercadería de la señora, ha resultado también afectado. Y como menciona la señora, ella teme que nuevamente se vuelva a inundar su vivienda. Los vecinos están aquí bastante preocupados. Ellos piden una explicación al Ministerio de Vivienda, que es la entidad encargada y la que ha publicado esta obra a esta empresa. Tenemos el nombre de la empresa. Es Consor Chantares, se llama. ¿Han conversado con ellos para ver cómo van a solucionar esta progresión? Se han enviado documentos de invitación para que den solución, pero los señores no responden, no se acercan a conversar con nosotros. Se hacen a la vista gorda. Ya hemos llamado, hemos acercado a su oficina y tampoco nos dejan ingresar a conversar con ellos mismos. ¿Todos los señores han tenido respuesta? Hasta ahorita no tenemos respuesta por parte de la empresa ni por parte del ingeniero. El responsable de todo esto es el ingeniero residente. Es el que tiene que ver y velar que todas las obras estén de acuerdo a los expedientes. Y no lo están haciendo como dice el expediente. Se están salteando, están empezando por la parte de abajo en vez de empezar por la parte de arriba para evitar todos estos problemas que están pasando ahorita. Muchísimas gracias, compañeros. También aquí una vecina nos dice que también han ido a dejar de reclamar, pero no nos han querido aceptar. Nos han dicho que después de la reunión general pasó a la reunión general y nuevamente volvimos a ir. No nos quieren aceptar nuevamente la documentación. Ya he hablado con la persona encargada y tampoco quiere dar solución. Nosotros estamos pidiendo no solo que arreglen esto, sino también que sea el cambio de tubo de agua y desagüe que no está estipulado en el contrato. Eso no está estipulado en el contrato. Y sin embargo, ellos han venido a hacer el trabajo sin concientizar a las personas y saber que en realidad esto se debe cambiar. No solo el cambio de tubo. Esto no se da solamente por el momento. Ahorita, toda la vida se malogran los tubos de agua y desagüe. Toda la vida. Tengo ahí videos y ahorita que se lo voy a pasar. Me va a dar el número porque tengo ahí. Inclusive hemos cerrado el tanque principal. Se ha esperado tres horas. No va filtrando entonces el agua. Bien, entonces, compañeras, una situación bastante complicada es la que se vive aquí en el sector 19. ¿Las escucho? ¿Y en este momento tienen agua? ¿Te imaginas todos los sectores que están pasando? Sí, ¿en este momento tienen agua ustedes en sus viviendas? ¿Les han cortado el agua? De cinco a siete de la mañana, dos horas. ¿Dos horas a llenar su bala? Nada más, señorita. Y ahora, el otro punto es, le pregunto al señor si este pozo ha sido probado. Me dice que no, que esto ya lo va a empalmar el desagüe. ¿Y cómo sabemos nosotros si este pozo está bien? Porque ahorita nos quieren empalmar y mira las consecuencias. Ya se hundó la casa de abajo. ¿Desde cuándo no tienen agua? Bueno, nosotros tenemos agua desde las cinco de la mañana a las siete de la mañana, nada más, todos los días. Pero eso provoca todo esto. Ahora, los señores están dejando, prácticamente lo están haciendo mal hecho, señorita. No lo están haciendo con personas preparadas, con personas técnicas. Están eligiendo a las personas que yo necesito trabajar y lo reciben ya, haz esto. Y ese señor, ¿cómo va a preparar una cosa si no sabe? Además, como estamos observando aquí en el Mágenes, está filtrando, es lo que nos dicen, bueno, ya han cerrado el caño, pero en esta zona, en este tanque, está filtrando el desagüe. Está filtrando mi casa, señorita. El segundo piso todo lleno de ese, señorita, sale un mal olor. Y el primer piso es igualito, señorita, está saliendo como caño. Ahí viven mis hermanos, viven mis dos hijos. Ahí somos familia, señorita. ¿Y cómo puede ser posible que este desagüe esté lleno para allá, señorita? Está filtrando, es lo que nos dicen aquí los vecinos, justamente aquí. Esta es la zona donde estamos observando, donde podemos observar el desagüe. El olor es realmente insoportable, compañeras, y es con lo que tienen que convivir a diario los vecinos de este sector 19. Justamente reiteramos la solicitud de los vecinos, quienes solicitan al Ministerio de Vivienda que pueda supervisar el trabajo que está realizando esta empresa que ha ganado esta licitación para esta obra que contempla el cambio de las redes de agua y desagüe. Compañeras, si tienen alguna otra consulta, las escuchen. Más que consulte, el llamado a que los competentes terminen este trabajo. De verdad que gracias por llegar a la zona, caminarla, escuchar a sus vecinos, que eso es lo importante, porque estas imágenes son reales. Los vecinos están no solo molestos, están afectados, no pueden entrar a sus viviendas. Es todo un desastre. Vean ustedes, esto ocurre en La Victoria. Zanjas, ¿no? Gracias a Jessica Lara por la información. Vamos a estar atentos a ver qué ocurre con lo que acabamos de mostrar. Gracias Jessica, 8 ya con 45 casi de la mañana. Así es, y aquí es importante hacer una reflexión respecto a que las obras se tienen que hacer sin corrupción, porque es justamente cuando hay corrupción, empiezan a hacerse las observaciones y éstas se paralizan. Está bien que se hagan las obras, pero se tienen que terminar para que no se dejen las cosas así, a medio de hacer y perjudicando a los vecinos. Vamos ahora a otros temas.